¡Bailan Javier y Melisa! Primer puesto Salsa Open Rosario 2010 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 Esa cinturita que tú tienes a mí me gusta Mueve este ritmo que esté cerca a ti te gusta Cuando tú me bailas me siento tan especial Y hasta se me olvidan los pasitos que quedan Y con el cordón paquí, volví a voltear para allá Y con el cordón paquí, se venía a voltear para allá Lo siento porque tú me disabas tú Lo siento porque tú me disabas tú Lo siento porque tú me disabas tú Trata de bailar, y es que esa mujer tiene un sabor sensacional, cuando tú me bailas me siento tan especial, que hasta se me olvidan los pasitos que hay que dar, y un momento de bailar, 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 y remediándote pa' acá. ¡Que tú tienes, que tú tienes, que tú tienes a grosura, que tú tienes a tu cama! ¡Que tú tienes a grosura, cuando tú mueves tu cintura, me pones la cabeza loca y sin fortuna! ¡Que tú tienes a grosura! Tumba, salta y salta, tumba, tumba y tumba que tumba Que no tiene esa grosura Despacito para adelante viene mi manco arrollado Que no tiene esa grosura ¡Vamos! ¡Ya estamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así vamos cerrando Salsa Open Rosario 2010 ¡Vamos! 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 Con la organización general de Jesús Ganusa Con la organización Caribe Club Bobar Leder, mamá Salsa Salsa Open Director general Silvio González ¡Santra Ferreira! Los jurados de esta noche fueron Marcela Molín Silvio González y Sandra Ferreira Tiene esa grosura Salsa Nareño Bachata Con canarios así no hay duda ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene esa grosura Bueno, amor, si es verdad que esa niña tiene esa grosura Y no están los bailadores MirenPerfecto ¿Cuál es? ¡Nada! ¡Nada! Yo aquí Antonio, pero no vende el reposo Bueno, pero no se te quede nadie Mira para el que marcas Así es, para el que andas Mis ojos así, imagínate Cuidadito, no me vayas a pisar Tírese pa' así Pa' así, pa' aquí Oh, 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 oh Así te vayas Que no, que no, que no, que no No me vayas a parir Así te vayas Así te vayas Nos vemos en el Congreso Queremos que vayas más Un aplauso para estos bailarines Salsa Open 2010 Fuerte, fuerte el aplauso Javier y Melisa Primer puesto Seguimos bailando salsa